qué onda amigos de youtube soy el slate recente y sean bienvenidos a esto que es years of war 4 muchachos el día de hoy estaba poniendo prácticamente el juego y chequen chequen nada más si nos vamos a la tienda prácticamente por tener el season pass o el pase de temporada nos acaban de regalar 20 20 paquetes que vamos a abrir en este mismo instante dice regalo exclusivo para quienes tengan el pase de temporada que contiene sólo el contenido de la nueva serie 2 vamos a ver qué tal nos va así mismo muchachos tenemos bastantes puntos entonces si podemos vender a lo mejor algunas cosillas por ahí podremos comprar esto que es del enjambre ónice y oro en este mismo vídeo pero venga vamos a comenzar vamos a abrir el primer paquete a pedir pack y acosión vamos a abrirlo a ver vamos revelando una por una porque solamente son tres cartas la verdad es que son muy poquitas trituradora pacífica nunca había visto ese diseño aunque la verdad se ve bastante bien vamos a revelar la siguiente muchachos que tenemos por aquí es my de lanzar tampoco lo había visto son diseños obviamente nuevos y es my de en foster bastante bastante buenos son diseños como les digo prácticamente nuevos de la serie 2 así que venga 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 vamos a ver vamos a ver que tenemos por aquí pura basura seguramente hubo y arco explosivo tatuajes de cake tenemos por acá rap shot de azúcar nos están dando muchísimos diseños la serie 2 muchachos lanzagranadas ojo de dragón prácticamente se vino con esta última actualización es por eso que son muchísimas cosas que nunca había visto y que a lo mejor también ustedes no habían visto pero está muy bueno drop shot ojo del dragón ya muy bueno muy bueno me gusta nashor de azúcar esa tampoco la había visto jamás está aquí como estrellada y smile de nashor como que ese diseño de smile está muy muy repetido sin embargo está bueno a ver vamos a ver que tenemos por aquí que tenemos que tenemos tenemos pistola de cañón corto la pistola de cañón corto como que no no luce a mi punto de vista y el rap shot voodoo bastante bueno y lancer de azúcar también nuevamente ok venga 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 vamos a abrir el siguiente que tenemos por aquí esta es una épica nashor hipnosis inclusive cuando abres un jodido diseño épico o una carta épica pues prácticamente suena la canción serie de years smile de ember y lancer augurio sangriento esa lancer también está buena es muy muy buen pack este aún tenemos 15 paquetes así que vamos a continuar con esto son muy poquitas cartas a mi punto de vista de hoy otra épica deberían de poner 5 pastor camuflaje tigre rojo buenísimo personaje me gustan muchísimo los divis aquí en personajes tal cual de la nueva actualización hammer bruce de oro del dragón y triturador de azúcar muy buen pack también tenemos un personaje ya épico vamos a ver qué tenemos por aquí venga 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 smile de voltock ok no está mal tampoco está tan buena o está buena marxa mk1 voodoo está bueno el diseño me gusta y también pistola de cañón corto bola 8 negra estuvo bueno el paquete no fue ninguna épica ni legendaria ni mucho menos pero estuvo bastante buena vamos a abrir el siguiente que tenemos por aquí que hay aquí rap shot pacifista que me parece que ya nos había salido a ok marxa mk1 de azúcar y nashar colar de collar más bien de de lo que venga continuamos tenemos todavía muchísimos paquetes muchachos espero que me salgan más cartas épicas voltock pacifista este como que diseño se está repitiendo muchísimo en bar ópticos está bueno ese embar nunca lo había visto tampoco y rifle de francotirador de azúcar que actualmente el rifle de francotirador que tengo es el dorado y la verdad es que me gusta bastante que tenemos por acá tenemos un diseño de la lanza retro tatuajes de ok esa lanza también está buena en foster bola 8 de marfil también está buena me gusta ese color blanco y nashar tatuajes de oscar ok ya vamos prácticamente a la mitad de abriendo estos packs locos sean es que nos regalaron de la temporada de serie 2 tenemos hammer boss de azúcar no está nada mal tenemos el rifle de francotirador de bola 8 y tenemos hoy esta buena esa hammer totalmente blanca me gustó yo creo que me la voy a poner ahorita continuamos muchachos ya no nos han salido épicas así que nos tienen que salir ya prácticamente voltock cargadoras se parece mucho a una que ya nos había salido es mail de rifle y hay una épica médica del día uve muchísimo muchísimo pero no sé qué carajos iba a decir pero está muy pero prácticamente muy buena muy buena muy buen pack en general porque nos salió pues ese ese personaje épico corruption collar de del es mail de volto que esa creo que ya nos había salido repetida arco explosivo relajado esa me gustó esa me gustó prácticamente tenemos siete packs todavía muchachos así que vamos 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 que tenemos por aquí la volta de tatuajes de kate tenemos a ese igual ya me había salido la la marsca mk1 y nashar tatuajes de kate creo que también ya me había salido seis paquetes muchachos de la serie de la serie 2 temporada de la serie 2 ok hoy es esta buena ruptcha sobrecarga nunca lo había visto tampoco arco explosivo también está bueno y o sea también está buena el hammer burst óptico está muy buena cinco últimos paquetes de estos paquetes totalmente gratis hay una épica que tenemos por aquí muchachos ruptcha estático me parece que es está muy bueno te lo vamos a probar es épica es épica esa carta entonces debe de estar muy bueno es mail de lanza retro y lanza retro tatuajes de oscar sobre todo esta me gustó venga últimos cuatro paquetes mínimo nos tiene que salir algo épico en estos últimos cuatro paquetes muchachos ustedes que dicen vamos a ver que tenemos por aquí tenemos rifle francotirador cargadora está bueno me gusta la hammer burst ya la habíamos sacado y es mail de rifle francotirador también creo que ya lo teníamos y si no de todos modos como que no me gusta tanto ese diseño está muy muy repetido en esta temporada de la serie 2 es mail de marcia esa está más o menos buena lanza retro de ojo del dragón también ese es quien está bueno y arco explosivo de azúcar dos últimos paquetes de estos que nos regalaron muchachos muy muy rápido se acaban ayuda épica venga 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 lanza retro como líquido pues está buena en nunca la había visto y está muy muy buena de hecho creo que nos la vamos a poner en barra de bola 8 también está muy buena y drop shop de azúcar vean 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 esta esta preciosura ok último paquete de la temporada de la serie 2 muchachos que tenemos por aquí rob shop de óptico no está hoy otra épica venga rifle francotirador hipnosis no sé si tenga como alguna animación porque si en realidad no tiene alguna animación como que no me llaman tanto la atención ese es skin pero si tiene alguna animación si estaría bueno este del sniper y el lanzagranadas también me gustó ese skin que tiene ahorita venga ok venga vamos a ver en la personalización sobre todos los skins locos primero nos tocó a ver vamos a ver de los personajes tenemos médica del día uve que nos tocó aquí esta épica personaje me gustó bastante el último que había hecho el disciplinado que si no has visto ese vídeo te lo dejo aquí abajo en la descripción porque está muy muy bueno también el personaje que está muy muy bueno es el cadaver year este creo que de hecho hasta me lo voy a poner de una vez está muy muy bueno este personaje y a ver del enjambre lo que nos salió ahorita fue un un divi un pastor chequen nada más o sea este es el que yo tenía que es legendaria y todo pero de cierta forma me gusta muchísimo este cómo está su diseño y todo porque camuflaje tigre rojo me gustó y es épica inclusive está mejor a mi punto de vista que la legendaria que era así que vamos a ponernos lo mientras por ahorita y ahora sí vamos a ver un poco los skins los skins que nos salieron los nuevos skins por ejemplo a ver aquí está primero empezamos con este lancer augurio sangriento se ve mejor en la tarjetita que ya ha puesto en el personaje creo yo se ve muchísimo mejor como que en la tarjetita haya puesto lancer de azúcar que bueno esto también como que de momento estaban mucho mucho pero en realidad no tiene mucho chiste cheque nada más está ahí como que con poquita azúcar por así decirlo no sé no está tan pero smile de retro lancer a igual los dos pero no tampoco me convence a mí me gusta bastante esta lancer que tengo el lancer de soldado esos fueron todos los skins vamos a ver de la nacer que es lo que nos salió nuevo tenemos el nacer collar de del que pues prácticamente se ve igual nacer de azúcar que igual como que no tiene mucho diseño nación hipnosis evidentemente si tiene un diseño de animación y no está tan pero pero tampoco está tan mal digo no está está bueno está bueno como quiera es una carta épica tenemos smile de nacer tenemos nacer de los tatuajes de oscar que como que no se nota mucho y nacer de tatuajes de kate este sí también está bueno este skin me gusta y bueno yo actualmente tengo la doradita que también me gusta bastante vamos a probar vamos a ponernos la nacer hipnosis en estos momentos de la pistola la pistola como que todos los skins en general siento que no se ven mucho o sea tenemos vean pistola de cañón corto cargadora y tenemos la de bola 8 como que en realidad todas son lo mismo y me gusta la vintage así que de aquí prácticamente son todos de la hammer nos salieron varias cosas muchachos vamos a ver primero tenemos esta esta me gustó hammer burst bola 8 no está nada mal porque tiene hasta inclusive como sangre ahí medio medio extraño tenemos la de azúcar que igual no no tiene mucho chiste luego la de ojo de dragón esto también está buena esa se me gustó tenemos el óptico que éste si tuviera alguna animación estaría muy bueno pero digo no está no está tan mal y el smile ok de aquí el que más me gustó prácticamente fue éste se entre éste y éste no yo creo éste de arriba porque tiene la sangre cita loca me gustó me gustó ese skin locación del enfoser también prácticamente creo que nos salió nada más uno que es éste sí que igual tiene sangre silla por ahí también el enfoser ojo de dragón y el smile de enfoser o que se me gustó más éste obviamente está bueno eso también no nunca lo había visto ni mucho menos vamos a ver por acá que tenemos tenemos una volta que cargadora tenemos volta pacifista que en realidad casi no se ve nada vuelto a que tatuajes de que está buena esa ok la smile de voltock y la vintage la vintage como que está muy x vamos a ponernos así la vintage me gusta un poco más porque es como una especie de doradita y medio extraño está también no está nada mal bueno vamos a ponernos esta la de tatuajes de kate no está no está nada mal de la marca vamos a ver qué tenemos por aquí de nuevo tenemos este de azúcar que en realidad ya sólo tenemos replicado vamos a vender el duplicado de una vez sino luego se va a quedar ahí mil años así es como se consigue la chatarra muchachos y a ver tenemos el vudú que en la tarjetita se ve mejor en la tarjetita se ve muchísimo mejor allá puesto y tenemos el de smile no como que de esta arma todavía no tengo un skin que diga este es el bueno entonces me voy a dejar el del 10 el del décimo aniversario venga el lance retro ahí si nos salió una cosa bien loca vamos a ver qué carajos nos salió primero tenemos prácticamente el lance retro de ojo de dragón tenemos el smile tenemos este también está bueno aunque no se ve mejor en la tarjetita él también está bueno el lance retro toques de kate está muy muy bueno y tenemos está el cheque nada más lancer retro cromo líquido esta si está buena vean nada más la animación está cromada totalmente está una tarjeta épica que nos salió en estos paquetes de regalos sin duda alguna nos vamos a poner obviamente esto es que vean vean cómo se ve ese tipo de armas son las que me gustan bastante trituradora vamos a ver qué tenemos de la trituradora tenemos trituradora de azúcar que en realidad se ve igual y trituradora pacifista que igual que prácticamente se ven igual todas o sea hasta me gusta más creo que la predeterminada porque en realidad como que las otras son son muy simples a mi punto de vista entonces nos vamos a dejar la predeterminada venga de lanzagranadas al final nos salió algo muy loco según yo tenemos el lanzador de granadas de ojo de dragón está muy buena se ve muy muy buena y también está lanzagranadas tatuajes de kate ok entre esta y esta vamos a probar la del ojo de dragón se ve muy muy loca como que está muy tosca no sé del rap shop también tenemos varias cosas nuevas tenemos el collar desde el que está como muy simple a mi punto de vista el rap shop de azúcar que igual está muy simple prácticamente esta rap shop estático diseño épico obviamente inclusive tiene su animación loco llona tenemos también esta vean rosser de rap shot de sobrecarga muy buena pacifista que está medio x eso también óptico está muy buena ojo de dragón también está muy muy buena tenemos es bueno ya lo teníamos más bien rosser vudú está 22 y el smile el smile no está tan mal en esta arma me gustó también pero evidentemente nos vamos a poner la carta épica porque tenemos el rush drop shot estático entonces vean nada más vean nada más cómo se ve eso está muy muy loco del embar que tenemos el embar ni siquiera recuerdo muy bien hoy tenemos este bola 8 de marfil muy bueno me gusta como que el color blanco en las armas por alguna razón me gustan estos diseños tenemos el óptico y tenemos el smile de embar pero me voy a poner obviamente el de bola 8 de marfil porque me gustó como se le ve rifle de francotirador venga vamos a ver qué tenemos por aquí muchachos tenemos hoy espérez 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 tenemos el de bola 8 negra está muy simple en realidad no me gusta tanto el de rifle de francotirador cargador está bueno en ese color como que está está muy loco obviamente también nos salió el de francotirador de azúcar que está muy x a mi punto de vista el de smile que también como que no me ha gustado tanto pero chequen tenemos el de hipnosis me gusta me gusta el de la animación que tiene entonces vamos a ponernos lo aunque aquí la verdad también me gusta bastante el que ya tenía que era el dorado pero este de la animación está muy muy bueno y del arco explosivo también nos salieron varias cosas tenemos este arco explosivo cargador está bueno ese color amarillito el de azúcar que no tiene muchísimas como que mucho cambio a este está bueno arco explosivo relajado está bueno me gustó y arco explosivo de tatuajes de kate ok aquí estoy entre este entre este y entre este yo creo que me voy a poner este relajado nunca lo había visto la verdad así venga vamos a ponernos esto y prácticamente son todas las cosas que nos salieron muchachos vamos a hacer una recapitulación con lo mejor tenemos en la nash hipnosis obviamente tenemos estas que son blancas del bola 8 y no sé qué tanto y tienen ahí como un una especie de sangre en donde está la bola esta creo que fue la mejor sin duda alguna lance retrocromo líquido y este el de estático está muy muy loco también tenemos esta otra animación en el sniper tenemos el lanzagranadas ojo de dragón que se lo tenía creo que predeterminado entonces está muy bueno del que más me gustó fue este la lance retro y obviamente también el personaje este personaje locosión del divi el divi que es un pastor camuflaje tigre rojo completamente épico el personaje muy muy loco y también de la cgeo no salió prácticamente el gear del día v aquí está médica médica del día v que digo no está nada mal pero actualmente me gusta muchísimo tanto el disciplin dado como garry carmine como el cadáver de hecho creo que es de mis personajes favoritos así que pues vamos a ponernoslo así y listo muchachos el único que no cambió prácticamente fue esta esta arma porque como que siento que no no tiene mucho chiste a mi punto de vista lo que o sea lo que ya tenemos creo que se ve muchísimo mejor a lo que sacamos porque lo que sacamos como que en realidad no me convence del todo eso fue abriendo los suministros locos muchachos prácticamente nos los regalaron vi que muchas personas inclusive el día de hoy el día que estoy grabando el vídeo decían que no podían entrar a jugar y irse no sé qué tanto en realidad no sé muy bien qué tanto estaba pasando con los servidores pero aparentemente en este momento ya está bien vamos a conseguir yo creo que puntos para poder abrir estos del enjambre ónice y oro a ver si tengo suerte y que nos salga algo muy muy loco porque si no me lo voy a gastar en tonterías que no tienen caso hay varios skins también locos que no sé solamente se pueden comprar con dinero con dinero real no con dinero del juego entonces eso como que no me gusta tanto pero pues esto fue simplemente por tener el mugroso si son para hacer el pase de temporada ahí está ya tienes el pase de temporada simplemente me metí a jugar y es y prácticamente me apareció que ya tenía los paquetes locos son es para pues para abrir aquí decía serie 12 no sé qué tanto que pues puedes abrir estos 20 paquetes y tienes tu pase de temporada así que muchachos espero que les haya gustado tanto como a mí abrir estos paquetes locos son es no salió muy buenas cosas así que dejaré un comentario dejen su like que te salió a ti si a lo mejor ya abriste estos paquetes y te salió algo muy muy loco compártelo aquí abajo en los comentarios deja tu like y sígueme en las redes sociales todos los links están aquí abajo en la descripción facebook twitter google plus twitch tv principalmente y nos vemos hasta la próxima gracias bien y se presenta solo con esto que supo y les traigo ante ustedes uno más que de mi grupo la cuenta que deben ser al quien se enfrenta más claro en el agua grande y el de 60 en el fer dorado va a dejarlo sin aliento si quieres ven y vívelo pa que ves que no es cuento soltura va matando a cada basura novatos que presumen hoy los deja sin costura y